Que tenga buen juego, checa tu perroga el troncino y aquí estamos arrancando el juego ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidas lo tendremos y es que amigos, el equipo de las chivas se enfrenta al Necaxa Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que el equipo de las chivas, el Guadalajara, vencerá al Necaxa Y bueno amigos, damos inicio a la jornada número 3 y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo Ya que el equipo de las chivas se enfrenta ante el Necaxa Así es amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy y se va a jugar en cancha de las chivas, en cancha del estadio Akron Y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Guadalajara, los dirigidos por Paulo Vic Como recordaremos, vienen de enfrentarse al Atlético de San Luis la jornada pasada En esta ocasión amigos, las chivas terminaron por golear, terminaron por vencer al San Luis 3 goles a 1 Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Necaxa, los rayos vienen de empatar a 1 ante el equipo de Tijuana Y bueno, terminaron por dividir puntos En la tabla general, encontramos al equipo de las chivas, el Guadalajara, en la primera posición como líder Con 6 puntos, mientras que el equipo de Necaxa se encuentra en la posición 11 con apenas 2 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las chivas y el Necaxa, lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver, única y exclusivamente por la señal de 2DN Que vendrá siendo el canal 5 en televisión abierta Que vendrá siendo el canal 5 en televisión abierta Y como ya se los dije, va a dar inicio a las 9 de la noche Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias!